Hoy aprenderemos dos formas distintas de hacer uñas con efecto degradado. Para la primera usaremos una esponja de maquillaje, una brocha de pintura común, una tapa y pintura acrílica blanca y otra del color que elijas. Empezamos con la base para proteger nuestras uñas y luego pintamos de blanco. Sobre la tapa mezclamos la pintura hasta obtener tres tonos, uno más claro que el otro. Usamos pintura acrílica porque no siempre tenemos desmante del mismo color en tres tonos distintos. Es más fácil mezclar con blanco, además que no daña la uña. Con el pincel colocamos sobre la esponja tres franjas del color, desde el más oscuro hasta el más claro, intentando difuminar las separaciones. Colocamos sobre las uñas más de una vez para que no se vea el fondo blanco e intentamos que se noten los tres colores en degradé. Inmediatamente después colocamos brillo para minimizar la textura que deja la esponja y terminamos limpiando con kit esmalte. Para la segunda opción iniciamos con una capa de base y otra capa de color. Para evitar mancharnos tanto, pegamos cinta adhesiva alrededor de la uña. Usamos nuevamente la esponja de maquillaje. Esta vez utilizaremos esmaltes que pueden ser de colores totalmente distintos. Vamos estampando en la uña hasta que quede bien difuminado. Volvemos a pintar la esponja y le damos una segunda capa. Colocamos la capa final de brillo para disminuir la textura. Terminamos limpiando alrededor con kit esmalte y listo. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos pronto y que Dios les bendiga.